Luego de la prueba piloto de la implementación del internet gratuito en las unidades del transporte público en la zona metropolitana, el secretario de Desarrollo Social en el estado, Agustín Durantes Lambarri, informó que para finales del año todas las unidades del sistema Crubus contarán con este servicio, siempre y cuando la licitación termine para la empresa ganadora que conectará el internet de los camiones. Las empresas tienen que participar y tienen que cumplir con todos los requisitos, entonces dependemos mucho, en gran parte, de que se lleve bien, que las empresas cumplan, que estén dentro de los precios establecidos y con base en eso ya podemos tener certeza, pero yo espero que en tres semanas ya tengamos información. Dijo que a más tardar en tres semanas estará dando información sobre la empresa ganadora, por lo que espera se registren las candidatas que contemplen lo necesario para esta implementación. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y Héctor Hernández. Gracias.